Muy buenas noches, tengan todos ustedes damas y caballeros, bienvenidos a otro aplastante episodio de el peor jugador del mundo, The Binding of Isaac, un servidor Ven, Winstreak-2, ese Winstreak va a ser mi prueba fehaciente de que soy el peor jugador de The Binding of Isaac Espero que en esta ocasión no nos salga el charge shot, porque la verdad fue un fracaso total Bueno, eso es lo que yo digo, al final de cuentas terminé haciéndolo más o menos bien en el episodio pasado Solo que espero poder mejorar mis skills Mientras mis rivales sean moscas, creo que no vamos a sufrir por nada del mundo A menos de que sean un chingo de moscas Muy bien, muy bien, estamos teniendo control del tablero Usted señora mosca que dispara, hágame el favor de Isaac Lemonyo por favor Porque no necesitamos ahorita de su ayuda Uy, Santa, ¿de dónde salieron tantas? Oye, la madre, muy bien, muy bien Eso en otra ocasión no hubiera tocado, pero Quiero hacerles notar que es el segundo cuarto Y no me han hecho nada, no todavía Así que supongo que estamos teniendo progreso en cuanto al skill Sí, porque este es un juego difícil de controlar Y dado que ya nos están saliendo buenas monedas en tanta caca que hay aquí Mirada, supongo que estamos logrando buen progreso Y tenemos un roll con suerte Quizás ahora sí valdría la pena ahorrar en vez de hacer todo Y echarlo todo a la donación, perdón Ah, el cuarto del último está aquí Entonces vamos a tomarlo bien una vez Nada más termino de limpiar las materias fecales que se encuentran tiradas por todo el piso Vamos, entonces vamos a ver qué nos depara la suerte y... No entiendo este cuarto Uh, más enemigos, no, vamos a terminar de destruir todo esto Bueno, bueno, pero vamos a... Esperen, no se puede deshacernos de esa bolita de caca Eso, y este corazón no sé cómo lo vamos a ocupar Pero... Controlled Tears Ok, esto va a estar tremendo, eh ¿Y cómo las ocupo? Porque yo quiero destruir esto Yo quiero destruir estas bolitas de caca Si no puedo ¿Cómo lo voy a...? Ah... Bueno, es que hay que pasarlas Ok, el hipbox de esta cosa está muy extraño Es arriba de donde... Normalmente uno esperaría que están Híjole, esto va a ser todo un reto, eh Esto va a ser difícil, sí Si en el run anterior el charge fue algo complicado de entender Ahora esto va a ser algo en definitiva superior Pero nos da la ventaja de que podemos estar súper alejados de los enemigos Gracias, que amable eres, bossfight Entonces nosotros lo que vamos a hacer es correr para el otro lado Pero que aquí ya no hay otro lado, ¿para dónde correr? Entonces, nos centramos en el bossfight Larry Jr. No es una pelea que me entusiasmo mucho Pero creo que dado el setup que tenemos ahorita Tenemos una cierta ventaja contra Larry Nada más hay que estar cerca, lejos de él En una esquina Mientras nuestra mano derecha y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro Controlan la lagrimita Muy bien, si esta lagrimita La llama dirigida tiene potencial Si es que no se vuelve muy complicado Muy bien No estuvo tan terrible, eh Fue bastante bien ¿Tú eres abuelita de caca? Eso Y vamos a ver, ¿qué es esto? Damage and range up Oh, creo que más rango ya no podemos tener Ah, ya no tenemos llaves Bueno, entonces vámonos a la que sigue Eh, sí Lo que sea Ah, genial El item room está claustrado Por una vez, necesitamos conseguir Fuc Uy A ver, no, espera Juega con la cabeza Juega con la cabeza Muy bien Ahora Vamos a hacer esto para acá Y tranquilamente vamos a matar a este güey Y ahora vamos a matar a este otro güey Creo que lo que tienen que hacer es verme Eso es lo único que me están haciendo Ah, perfecto Ahora si estas bolitas de caca nos pudieran dar Algún Ah, espérame Disculpen la distracción Estaba diciendo que si estas bolitas de caca nos pudieran dar algo de dinero Estaría muy bien Y podríamos estar hablando de que este piso continúa con la misma suerte que hace rato Esto es un arcade, ¿verdad? Creo que lo que tengo que hacer ahora es acercarme y echarle dinero para ver que nos puede dar Absolutamente nada Ah, no regresa nuestro dinero Vamos a ver, una vez más Absolutamente nada Creo que la idea es que yo pierda ¡Vientos! Esto es justo lo que necesitábamos Dame otro item chido Bueno, supongo que en algún momento nos servirá Si es que seguimos con nuestro poco skill Como quiera que sea Uy, esto creo que me da daño Speed and Range Up Uy, ahora me muevo más rápido Como si no fuera suficiente Controlar un Isaac lento A ver, primero uno fue matar los enemigos que me traen problemas con esta mosca Y Lo siguiente es ver morir a estos No sé que sean Oh, cuidado, cuidado Wow, qué mala actitud esa de aventarnos la bomba con otra bomba Este corazón es que quitarlo de aquí Como que me estorba un poco Y en este cuarto tampoco parece haber nada interesante Repito, parece Yo no sé qué hacen esos cuartos ahí Muy bien, muy bien, muy bien Ahora Oh, 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 oh Todos en problemas Rápido, rápido, rápido Mi cerebro no está dando para tanto en este momento Necesito cruzar rápido para acá Sí, esto está muy complicado para mí No puedo hacerlo No puedo Bueno, sí puedo Pero me van a matar No, es que necesito Necesito pensar mejor Muy bien, muy bien, muy bien Uno menos Perfecto Ese fue un año Tuvo mucha suerte Qué bueno que lo logró Y ahora sí Uf Apenas pudimos Con el rato Fue algo muy, muy, muy estresante Todavía tengo la pilaína Ay, lo bueno Que en este round Encontramos muchos corazones sueltos por ahí Y si no me recuerdo Aquí hay medio corazón Sí, muy bien, muy bien Y acá hay otro medio corazón Y algo me dice que me acaban de timar Porque no quiero agarrar ese corazón Que está a la mitad por ahí tirado Más bien, no quiero agarrar ese corazón completo Porque está como a la mitad Ah, 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 ah Ok, esto requiere un nivel de habilidad Que nunca había considerado En mi vida Muy bien Exacto Tenemos ahora la llave Que nos hace falta para abrir el cuarto Desde el fondo Y ustedes mientras se mantengan alejados De mí estará perfecto Porque solo puedo tener un ojo En el gato No puedo poner un ojo En el garabato al mismo tiempo Y tenemos una bomba Me pregunto si Aquí Nos darán más de una bomba O puede explotar también Muy bien Entonces ya sabemos Hay que recordar Que las bombas Explotan Y no tenemos absolutamente Nada que hacer aquí Ah, claro que sí Podemos dejarle un regalito A este señor Que está Como perplejo Viendo las arañas Que hay en el techo Nosotros no podemos ver Me preocupa el bossfighter Me preocupa Como monstruo Bueno, parece ser Que va a ser algo adecuado Al nivel de skill Que traigo O no Muy bien Mientras ese señor Se quede ahí Nosotros no tenemos Nada de que preocuparnos Ah, ah, ah Cuidado, cuidado Ahora No es que no A ver la 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 Cagrinita Muy bien Lo que vamos a hacer Es tratar De seguirlo Mientras Contrullamos a Isa Que eso es bastante Más difícil De lo que Tres Sobre todo Para alguien Que nunca Ha hecho esto Ni siquiera Tenía idea De que existía Adiós monstruo Nos vemos En el siguiente round Item Matchbook Evil Up Uy, cuidado No, no, no No, no No hueles mis bombas Compadre Que pasó Hmm, tengo un corazón Negro No sé exactamente Que tengo Por eso Ah, esta es la cola Del gato Y un cofre rojo Esto creo que es bueno Moscas Sí, creo que sí Es bueno No estoy seguro Exactamente Cómo nos van a ayudar Ni cómo utilizarlas Pero he visto Que son buenas Así que Espero en este round Poderlas Aprender a usar Eh, voy a agarrar El Ah, no sé No sé Mi inconsciente me dice Agarra la cola del gato Pero Me da más curiosidad Del monito Muerto ahí Vamos a agarrar La cola del gato Porque es lo que Muchos agarrarían Y yo creo que Ahí la dejamos Porque El pacto con el diablo Es algo Muy feo Regalo Y tenía una bola de caca Ja, ja Pobre Isaac Siempre le va Muy mal Muy bien A las cavernas ¿Qué hay acá arriba? Wow ¿Qué está pasando? De repente Vimos un lag spike Ahí medio raro Aléjense de mí Aléjense de mí Ustedes no Ah, ah, ah Sin charges Eso está Baneado De este servidor Muy bien Ah Ok No tengo absolutamente Nada más Mis tres moscas Ya se fueron al demonio Gracias por nada Bueno Espero que Para algo pueda servir Más adelante Porque Si es Como lo peor del mundo Para haber perdido Algo Que podía haber sido Permanente Pero no lo fue ¿Qué es eso Que se sigue moviendo? Absolutamente nada Muy bien Ahora vamos a terminar Ah The butterbeam Has appeared in the basement No sé Que quiera decir eso Pero supongo Que es algo bueno Suena Que podemos encontrar Un nuevo item Aquí Nos falta este Esta chispita De chocolate Que por supuesto Sabiendo Cómo son los desarrolladores De este juego No es una Chispita de chocolate Más bien Es una chispita de caca Hmm Cuarto Maldito Uh Un cofre Llave y dinero Hmm Supongo que podría haber estado peor Así que vamos a ver Que hay en este cuarto de acá Ay Eso fue muy 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 estúpido Me puse de pechito Ahí Bien Esta Lagrimita hizo Increíblemente fácil Esta Pelea Pero me decepciono un poco Que No me hayan dejado Ninguno Vamos a ver si mi suerte Está De mi lado No Por supuesto que no Porque yo no tengo Ni la barra remota Y ya de cómo buscar Cuartos escondidos Digo Este es el segundo juego Que hago No A ver A ver Escúrate acá Eso fue muy 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 Pendejo No fue estúpido Fue pendejo De mi parte Así que Pues ni modo No podemos hacer gran cosa Al respecto Y el peor De los problemas Es que ni siquiera Tenemos llaves Bueno Esto está siendo fácil Espero que ese cofre Tenga una llave Porque No Bueno Sigue siendo Sigue cometiendo Las más grandes tonterías De Que se hayan visto En este juego Se me hace que podemos Ser para acá Yo me voy a esconder Acá atrás Y ahora ya aprendimos Que debemos De mantenerlos Alejados De las marcas de sangre Que dejan Estos sujetos ¿Qué es eso? Eso es un item Si es HP Oh Si no me equivoco O No Puede que no Puede que no Pueda ni siquiera Agarrarlo Vamos a ver ¿Se antoja para que Haya algo aquí? Por supuesto que no Les digo Mis habilidades De encontrar Cuartos secretos Están En la calle De la amargura Esto Se antoja Algo muy sencillo Al principio Me encantaba Me encantaba Quejarme De la Oh Cuidado De La lagrimita Teledirigida Pero parece ser Que está siendo Mi mejor amigo En este momento Muy bien Juntos Muy bien Ahora Ustedes Por favor Muéranse Y Aganme el favor De morir Que terrible Bueno Creo que esto es suficiente Episodio por hoy Así que Espero verlos En la próxima Y recuerden Suscribirse Si quieren saber Si algún día Voy a mejorar Cuídense Y nos vemos Que no Aún ¡Gracias!